Sí, ayer en horas de la mañana y a raíz de un hecho de robo que tuvimos en una peluquería de un local céntrico de acá del pueblo, que ocurrió el día lunes, no era madrugada, a primera hora de la mañana procedimos a realizar un allanamiento en una vivienda de acá con la finalidad de poder recuperar otros elementos que en su momento se le fueron secuestrados a una persona que estaba ofreciendo esa máquina en una plaza que está acá enfrente de la comisaría, ¿no? O sea que ahí, cerquita de la plaza, estaban ofreciendo para venta estos artículos robados. Sí, 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 son las cortadoras de pelo, en su momento se logró aprender a uno de los sujetos y recuperar una de las máquinas y bueno, con esa finalidad, ayer en horas de la mañana nos acercamos a un domicilio acá y bueno, no tuvimos un resultado positivo respecto al hecho del robo, pero bueno, sí secuestramos 11 plantines de marihuana que estaban en poder de la propietaria del lugar. Bien, ahora, ¿los plantines de marihuana corresponden a una investigación del ámbito federal o intervienen ustedes igualmente? No, 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 nosotros solamente a raíz de eso, bueno, hay una intervención a drogas peligrosa e interviene la justicia federal, ¿no? Bien, en conclusión entonces, ¿pudieron dar con alguno de los elementos que estaban buscando o solo se abre esta nueva investigación a partir de ese hallazgo? No, no, sí, recuperamos una de las máquinas cortadoras de cabello y bueno, y continuamos con la tarea investigativa judicial respecto al robo y paralelamente federal por el hecho de haber encontrado estos plantines de marihuana en el domicilio. Bien, también esta mañana estuvieron de alguna manera colaborando en un accidente de tránsito, cuéntenos un poquito qué fue lo que ocurrió allí. Sí, hoy a las 7 y cuarto más o menos tomamos intervención nosotros por jurisdicción ahí sobre la ruta 40 al kilómetro 1950 por cuanto se produjo un choque entre un camión Mercedes-Benz y una camioneta, una Toyota Hilux. Esa Toyota Hilux se abrían del bolsón hacia el hoyo y bueno, aparentemente el conductor, no sabemos bien cuáles fueron las circunstancias, pero bueno, vistió en la parte trasera del camión, bueno, no sufrieron lesiones de consideración las personas, no sufrieron lesiones, pero bueno, la camioneta sí tuvieron una destrucción bastante importante en la zona frontal. Bien, se hablaba en algunos medios digitales sobre todo que había una posibilidad de que la persona que conducía la camioneta pudiera tener algún grado de alcohol. Sí, 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 yo no lo pudimos certificar nosotros a eso por cuanto la persona se fue del hospital, así que bueno, no lo puedo certificar yo, pero bueno, sí, es lo que se comentó, lo que se hablaba ahí. Sí, bueno, como te digo, no hubo lesiones de importancia, no hubo lesiones directamente. O sea que no se puede certificar esta información. Yo no lo puedo certificar porque la persona esta, no obstante que estaba bastante enfuscado, no estaba bastante alterado, se retiró por su propio medio del hospital local. Correcto. Bueno, entonces en este sentido el balance de este accidente es solo daños materiales, no hubo personas heridas. No, daños materiales únicamente, sí.